El partido llevaba 20 segundos y costa en su empeño por rematar todo chuto al pobre corcha Con lo que tiene que doler eso Algo pasó ayer, que las sensaciones no eran buenas Los pases eran imprecisos Por mucho que corriera detrás de la pelota Por mucho que pidiera el balón ¡Dámela! ¡Estoy aquí! ¡Ey! 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 No le llegaba ese pase que le gusta tanto a él Y poco a poco se fue envenenando Todos sabemos como suele terminar la cosa cuando la pantera se envenena Se cabreó con Coque y más tarde se cabreó con la vida Sin embargo costa, tuvo a cabeza fría Sobre todo con los tipos de negro Le pegó corcha, pues le choca la mano Diego le da un meneo a mercado, le choca la mano Si tiene problemas con Lenglet El nuevo costa con Talante no tiene problemas en escuchar la chapa que le da el francés Diego le da un buen viaje a Banega Falta, perdón, perdón Y va al viejo Ever a darle cariño Porque Diego ayer fue más bueno que el pan Entonces Diego intenta un remate y le rompen la camiseta Y se va por el árbitro ¡Que me la han roto y esto vale un dinero! A lo que el señor colegiado responde La pantera se va hacia la banda y enseña a todo el metropolitano Que el reto, Profe Ortega, es garantía de éxito absoluto Remate de costa de cabeza Y paradón de rico Jugada personal de Diego Y corcha le tapa bien Atención, gol de costa Gol anulado a Diego Y la pantera se queda con esa cara de no entender nada Remate que se le escapa a la pantera por el pelo de una gamba Otro remate que se le escapa a la pantera por el pelo de una gamba Diego empala la bola Y se marcha desviada Pues fue en una de esas en las que parece que la jugada no va contigo En la que llegó el gol Viendo a la bestia así Uno se imagina que le entraron unas pocas de ganas de ir con su gente Ahí le tienen como una estrella del rock and roll pidiendo más aliento a su público Pero todo se vino abajo cuando empató el Sevilla Diego, dale, dale Y sobre todo cuando Diego vio venir mejor que nadie el segundo La pantera se las tuvo ahora con en Sonsi Pero hoy había ganado por goleada el Diego Bueno Como cuando en la última jugada el englet le tapa bien Y el animal le recrimina que le ha pegado abajo Ahí abajo Y cuando el otro le dice pues tú vas con el codo Costa dice que va hombre Que va hombre dice Así es Costa Lo hizo todo Pero no fue suficiente